Lo que yo traigo hoy es el arma, el arma del pueblo hondureño, es el arma de aquellos hombres y mujeres que en el 2009 que usted menciona no habían redes sociales como lo hay ahora, no habían los teléfonos inteligentes para poder documentar una lucha legítima y auténtica que se dio en las calles para luchar por nuestra libertad, con esperanza, con amor por Honduras. Y eso, esa lucha y esas calles que ustedes ya no recuerdan porque tienen en mente corta y solo recuerdan a los indignados que ahora ya no están indignados, que esa arma la tiene usted en su casa, señor televidente. Esa arma es esto. Las camisetas blancas. Esto fue lo que impidió que el régimen en el 2009 se instalara a través de una constituyente, a través de una cuarta urna que solo Dios sabe. Regresan las camisetas blancas. Y no solo eso, yo quiero invitarlos porque yo fui una camiseta blanca, yo fui a las calles y también, y ojo, allá no nos caseaban, Edgardo, a nosotros nos disparaban de verdad. Y golpeaban a los ancianos y golpeaban a los niños los comandos insurreccionales que hoy son los que tienen intimidada a la población nuevamente. Presumo ese relanzamiento oficial de las camisetas blancas. Esto, si usted lo tiene en su casa, póngala a remojar, póngale un poquito de aceite y de cloro, tenga la lista porque debe ser impecablemente blanca. Blanca como la necesidad de paz, blanca como la necesidad de libertad. Así debe ser esta arma infalible cuando un gobierno realmente quiere instalar una dictadura y es a eso a lo que le apostamos como partido y como sociedad. Estas declaraciones han generado preocupación en Honduras, en especial entre los miembros del Partido Libertad y Refundación, quienes consideran las palabras de la diputada nacionalista Leda Pagán como una amenaza directa al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. De hecho, el secretario privado de la presidencia, Manuel Zelaya Castro, ha reaccionado de la siguiente manera en Twitter. Hablar de las camisetas blancas, simbolismo del golpe del 2009, es hablar de la época más oscura de nuestro país, causante del deterioro de las familias hondureñas. Es igual que hablar del Partido Nacional, 12 años de corrupción y narcotráfico que nunca debemos dejar que vuelvan. Al respecto también se ha referido el presidente del Congreso Nacional. No puedo imaginar que una persona o un partido pueda poner camisetas blancas que fueron manchadas con tanta sangre, sangre de personas que todavía sus familias están sufriendo. De hecho, por eso hoy estamos en esta plaza conmemorando el Día de los Derechos Humanos, personas desaparecidas, personas asesinadas. Cuando ellos ponen esas camisas blancas, a mí solo me hacen recordar todas las camisas llenas de sangre. Si usted no sabe por qué la preocupación, le damos contexto. En 2009, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, los promotores de la crisis política necesitaban mejorar la imagen de Honduras a nivel nacional y organizaban caminatas y conciertos en las que pedían a los asistentes vestir de blanco como símbolo de paz. Las marchas que recibían amplio presupuesto por parte de donantes anónimos y que eran custodiadas por miembros del ejército, también servían como puntos de culto para aquellos que estaban en contra del retorno al país del presidente Zelaya. Ahora, más de 10 años después de ese penoso episodio, hablar de camisetas blancas es hablar de amenazas de un nuevo golpe de Estado. ¿Será esta una incitación clara para rebelarse contra la presidente Xiomara Castro? Dicen que lo que sabe no se pregunta, mi hijo.